En la Asamblea Legislativa de la Ciudad de Aguachapán se desarrolló la exposición de pintura. En este primer evento la artista aguachapaneca presentó la colección de pintura llamada Pincelada de Colores. Este día ha sido bien importante para mí porque se desarrolló el primer evento donde he presentado mi colección de pinturas llamada Pincelada de Mil Colores. En cada lienzo la artista plasma alegría, tristeza y nostalgia. Esta colección de pintura usted puede encontrarla en la Asamblea de Aguachapán. Aquí están abiertas las puertas de la Asamblea Legislativa Regional de Aguachapán y cada uno va a tener su costo. Ahí tenemos desde los 40 dólares hasta los 25 dólares, todo viendo para que sea accesible al público. Esta mañana desarrollamos actividad cultural en promoción a los artistas de Aguachapán. En vista que tenemos una política importante que se está impulsando desde el seno de la Asamblea Legislativa, que es apoyar el arte y la cultura a nivel nacional. Esta mañana tratamos de destacar más bien la labor que está realizando la alianciada Lesbi a través de exposición de pinturas, promoviendo al artista, en este caso de Aguachapán. Con esta presentación de pinturas se pretende impulsar al artista aguachapaneco y, por qué no, al artista nacional. Este servidor trabaja en la Comisión de Cultura y Educación. Entonces, la idea de hacer esta presentación de pinturas este día es porque queremos impulsar al artista aguachapaneco y, por qué no decirlo, al artista de nuestro querido país. Por primera vez se ha realizado esta exposición de pintura, donde la artista se dio a conocer con 23 obras de arte. A partir de esta fecha se desarrollarán diferentes actividades por parte de la Asamblea Legislativa de Aguachapán. Estamos pensando en desarrollar talleres de bisutería y otros que son destacados con el tema de la pintura, porque queremos trabajar muy de la mano con las casas de la cultura. Con imágenes de Jaime Gómez, Yaceni Ramos, ATV Noticias.